Eres una mujer ejemplar, verdaderamente eres una luchadora Has sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme Gracias por estar aquí, señoras y señores Enrique Iglesias Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Princesa, una sonrisa Por favor Sacerdote, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa Me plancha la camisa pa' que la acompañe a la misa Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo, hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Si ahora tú soy, pienso algo, un homenaje Mi mami tiene coraje, cambio de mil o salvaje Ella tiene el brebaje, que me pone mal, ya sabes Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar, y no quiero aterrizar Tremenda amante, estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón por ella es gigante Está muy choca el corazón de pasión fulminante De conmigo y de la cara no me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado, sin dar nada a cambio No dejemos que muera este amor Eres muy simple, muy sencilla Y a la vez demasiado grande, algo perfecto Te sentí frío pero me arreglaste, he caído, tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú, y solo tú, eres mi sola cada día Y solo tú, y solo tú, eres la llave de mi vida Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste, aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz Cuando llegaste, aprendí a vivir Hoy, 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 te quiero confesar Tú me levantaste en el suelo Y le diste alegría a mi vida Tú, me llevas un sitio a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que tú, me llevas un sitio a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar De solo caer la noche yo pienso en ti Pienso en tu cuerpo de sirena Pienso en tu carita que al cielo me hace subir Quizás nunca yo te he dicho lo que siento por ti Que si pudiera el mar me entregaría Para que veas lo que yo siento por ti Tú, me llevas un sitio a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Es que tú, me llevas un sitio a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Es que te amo Es que te amo tanto y tanto que daría la vida por ti Créeme, te amo tanto y tanto que no puedo vivir sin ti Es que te amo tanto y tanto que daría la vida por ti Tú me llevas a su sitio a volar, tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Tú me llevas a su sitio a volar, tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que tú me llevas a su sitio a volar, tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y tú el bambino, top of the line Wands, Mimite, Edition, Escobar y Faye, Ingeniero Yo los vendía Yo los vendía Y tú el bambino Y tú el bambino Y tú el bambino Y tú el bambino